A través de la historia, la presencia de lo sobrenatural es transformado en mitos cobardemente utilizados por la humanidad para ocultar el miedo a su gracia y miserable existencia. Si el miedo es real, si existen los demonios, si son más poderosos, si te quiere iluminar, si te matará, si quizás no hay escapatoria, si se acerca el fin.